Puedo ser bueno o mala, eso lo decido yo No pongas reglas si sabes que no las sigo, boy We can get it on, I'm a real one Cae en tentación, siento en acción No soy tu bombón, yo soy un dragón Tú lo sabes bien Me quiero distraer, pa' pasarla bien Soy una mami que no quiere drama Baby, como me gusta cuando me pongo a bailar No soy de esas que se pueden olvidar Tus fantasías las hacemos realidad Te va a gustar, what I got baby Como le gusta cuando me pongo a bailar No soy de esas que se pueden olvidar Tus fantasías las hacemos realidad Te va a gustar, it's what I got, es irreal Destaco de la multitud cuando entro al club My love Quiero una bata con actitud, apaga la luz My love Con mi booty, uno a uno, lo no queo Sujeteo es pa' mi como un recreo A su beba me la llevo de paseo Sin relevo, mira todo esto es trofeo And I'm bitchy, I'm posy Pa' los que andan buscando el roce Siéntese si no me conoce Le cocino un flow pa' que goce Soy de esas que busca un perreo, man De los viejos y también de los nuevos, man, yeah Arrebatando los whiskeres, baby ¿Cómo le gusta cuando me pongo a bailar? No soy de esas que se pueden olvidar Tus fantasías las hacemos realidad Te va a gustar, it's what I got, es irreal Sigue, sigue tú, ¿dónde quieres ir? Vamos a las estrellas, terminamos en el club Baby, estás muy swaggy, quiero que seas mi boo Todos los días en la Matrix, contigo pastilla azul Aunque sepa que a veces deseo Tomarte tu poción que me envenena y que me sorprende Sé que yo te persigo porque tú me haces soñar Uh, 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 uh La tiana es crazy, es verdad Uh, 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 uh Donde tú quieras, baby ¿Cómo le gusta cuando me pongo a bailar? No soy de esas que se pueden olvidar Tus fantasías las hacemos realidad Te va a gustar, it's what I got Es irreal, es irreal, es irreal y es tan real Oye, dímelo It's a girl, it's a girl, 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 yeah